A ja, M A, M A, M B M Y O V Vamos a hacer esto Ja, papo Bueno, aunque yo estés mucho aquí yo lo respeto Yo lo siento, voy a tirarles un estilo lento Aunque es verdad que pasan 5 años Porque tu rima dera A nadie hace daño Mejor quedarte Haciendo los mensajes Mejor dicho haciendo estos toques así Haciendo la batalla Porque la verdad es la improvisación Ya no da la talla Definitivamente, venís super lento En esta onda te dejo un contento Contento porque estás con tu carnal Más tarde vos sabés te presentando Pal voice instrumental Vino este granada, hasta ti cuantete Solo para escuchar como mandas y respete Te irrespeta, me han dicho Te parto la dieta En esta onda, dicen anfeta Mina, material pura vitamina Sabes que yo traigo aquí adrenalina Sin ser bebida, sin ser Red Bull En inglés, what the fuck is going with you? Oh Dáselo Oye Dice Esto dice así Don't me rendes en inglés Grímame en español No, no loco Esa ya te la había dicho un par de veces Pero como quiera este nunca Ya no descreces ni la mete y la idea Este se marea Para que veas cómo es el mapa Aquí si la menea Cómo saben ustedes que yo vivo 5 años No sé qué pasó Ahora quieren hacerme daño Pero no hay falla este mira lo mastica va a tirar algo y mira como te lo explico ese reloj te queda grande era de tu abuela ahora te vas a ir llorando y no vas a tener consuelo ni de ella ni de nadie igual anda a tu casa porque aquí nadie te para bola este mira explota la consola pero como quiera no enrola ni tampoco fuma pero mi rap mira como es todo el espuma pero no se fuma pero vos sos como timón y pumba me están haciendo sabotaje no quieren que volgare yo aquí a este maestro el maestro de la lengua apenas pasó unos cuantos años que no te das cuenta ahora sigue yo para que vea como es que se ven y se rapea abróchese bien la camisa que le queda fea tiene de rojo para que miren como yo lo cojo mi gorra es roja pero para que se te atoja y miren la que anda el esta ya bien manchada de seguro el maestro la gano o alguien se la atamaleo pero yo no se lo que paso solamente le voy a explicar lo que ocurrio masta B masta significa aplasta este rap mira como a este lo aplasta y lo aplaca para que vea que nunca sabe nunca sale nada solamente sale boca de su caca pero como quiera y la B que significa B puede significar demasiadas cosas como lo son esas rimas babosas pero como quiera mira como están viendo y ahora como te estoy destruyendo pero ahora mira como es que el mapa está fluyendo y ahora vamos a hacer esto vamos a hacer esto si yo rapeo como este maje por favor loco pasenme dos cincuenta para el pasaje este rama por minuto loco yo no veo usted no me confunde yo no me confundo porque así yo rapeo mira como vengo con este meneo loco de verdad si yo rapeo como vos me paso cada segundo y sigo uno por uno o dos por dos que yo rapea como un camaraderito yo no siento brother mi camarada definitivamente inventa la huelada esto es mi maestro en universidad en inglés pero si yo soy maestro de rap en realidad o sea loco hazlo lo siento si vengo disfrutando a ti me de rapido o muy violento porque si rapeo como rapeas vos como te dicen ande paso como uno por uno son dos porque rapeas super interesante si la mamá te doy en realidad muerto ahí oye yo no se lo digo yo digo que se vayan a prorrogarlo los que quieran réplica y hagan siempre en el público no, no se sube ¡está bueno! los dos tiraron mozo no, yo quiero réplica una, dos ahí está mira todos 8 hay réplica y si voltan más por el mapo ganan el mapo ¡replica! suelte lo pues empieza quien? 4x4 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 son... 120 segundos 2 minutos ¿Quién empieza? Pone otra voz porque eso es de tiempo Lo voy a conectar yo Lo voy a conectar Buen helado.